Fue muy romántico veros bailar bajo la luna llena Sí, muy rom... ¡amistoso! Fue un baile muy amistoso del todo El profesor que está ahí es el decano Gate, alias Dorman Puede hacer que cualquier puerta te teletransporte Los superhéroes no tienen que esconder sus identidades en América ¡Qué guay! Voy a pedirle unas palabras para el Ladyblog